¡Aplausos! Todos declaran y hablan en nombre de él Como si fuera él Yo me pregunto qué estará pensando él Si pudieran haber Cómo se llenan de plata hablando de él Sin saber nada de él Todos se compran la remerita del che Sin saber quién fue Su nombre y su cara nos van a vender Parece más que vanas Oche Donaldson Parece más que vanas Oche Donaldson Yeah Es hermano de Fidel y Marien de Pinochet El salió de la Argentina y se fue a recorrer Porque este es la época de Lima y a pesar del musical Nunca fue asistente de Perón en general Yo me pregunto por qué le tocó a él Porque todos declaran y hablan en nombre de él Si yo me pregunto por qué le tocó a él Ser Jesucristo al final de un milenio ocinche Che 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 todos se dejan la barba y el pelo como él Pero no son como él Todos declaran y hablan en nombre de él Como si fuera Chávez, yo me pregunto que estará pensando él Si pudiera dar su nombre y su cara no para entender ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!